Recibe un regañadón, tamaño estadio ahí, Hugo García, que es de los pocos que se equivoque, es un jugador muy maduro, a final de cuentas termina punteándola. Intentó con un sombrerito fenomenal, Hugo Enrique Ledesma, el coreano, pero falló en el intento de mandar el escopetazo de 35, 38 metros. Señores, el partido agonizando, ya cerca del minuto 45, Chihuahua toca el peligro, cuidado. Así es el avance de Dorados de Chihuahua, ahí en el área grande, jugada retrasada que queda mal controlada, ya hay rompimiento defensivo con la pierna derecha. Las aprovecha, muy bien, los aprovecha de forma extraordinaria, el equipo de los Doros convierte goles, dos jugadas a balón parado, fueron goles del equipo de los Dorados y esa genialidad que la aprovecha para pegarle de derecha, impresionante David El Bonzo González, marca tres puntos con los que está clasificándose, con los que está prácticamente en la siguiente fase el equipo de los Dorados, Juárez Aguache, que le pega a uno de los grandes en un clásico ya del fútbol. Un resultado impresionante, favorable para el equipo de la Universidad de Autónoma de Ciudad. ¡No! 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 ¡Minuto 28! ¡No! 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 ¡Gracias!